Anoche, el lunes 23 de agosto, fueron confirmadas las candidaturas al Parlamento y a Cores del Partido Socialista a nivel regional. En el caso del Distrito 25, que comprende 12 comunas de la provincia de Yanquihue y de Osorno, las candidatas que fueron elegidas para competir en el proceso eleccionario del 21 de noviembre son la actual diputada Emilia Nullado y nuestra exdirectora regional de la CONADI en el gobierno de nuestra querida presidenta Michelle Bachelet, Claudia Pailalef. Ambas muy buenas candidatas que van a representar obviamente nuestro partido en ese distrito. En el Distrito 26 fue elegido el actual director del DAEM de Puerto Montt, don Albán Mancilla. Lamentablemente en este distrito, debo decirlo y consignarlo, no se obtuvieron los dos cubos y quedó en el camino una tremenda persona de nuestro partido como es Manuel Ballester. En el ámbito senatorial han sido confirmadas las candidaturas a senador del actual senador Quintero y quien les habla, quienes vamos a competir por, ojalá, lograr un gran triunfo del Partido Socialista a nivel regional logrando un doblaje que nunca ha ocurrido en la historia democrática desde el restablecimiento de la democracia en algún distrito en donde puedan ser elegidos senadores del mismo partido. Esta es una oportunidad histórica que tenemos ambos de darle esa satisfacción al Partido Socialista y a nuestra región.